Vamos a conversar justamente con el senador William Torres. Senador, le agradezco mucho por este tiempo. A ver, ¿qué pasa? ¿Cuál es el problema? Se ha admitido esta acción, pero usted observa quién es el que la admite o quién es el que la va a llevar adelante. César, muy buenos días y un cordial saludo a todos los amigos oyentes de Desayuno. Efectivamente, como es de conocimiento de todos ustedes, y la pasada semana, la senadora Escobar, junto a mi persona, en representación del Senado, dado que es un mandato del Pleno, a través de una resolución, el interponer esta acción, se la planteó. ¿Pero por qué? Porque el vicepresidente del Estado, en su calidad de presidente nato, hace aproximadamente cinco meses atrás, de manera inexplicable, no convoca a sesión del plenario de la Asamblea, cuando es su obligación hacerla. Pero en este caso en concreto, se trata de dos proyectos de ley. El proyecto de ley 073 y 075, cuyo autor soy precisamente yo. ¿Y qué dicen estos dos proyectos de ley? El primero suspende plazo para las autoridades jerárquicas del Tribunal Constitucional y el órgano judicial, porque ellos vencieron su periodo constitucional de seis años, consagrado en el artículo 183 de la Constitución, el 31 de diciembre del 2023. Entonces, a partir del 31 de diciembre, ellos no existen magistrados del Tribunal Constitucional ni del órgano judicial. Sin embargo, ellos, vulnerando la Constitución, se autoprorrogan a través de una declaración constitucional, la 049. Cuando la Constitución a ellos no les permite autoprorrogarse, pero tampoco les permite repostularse, sin embargo, de manera abusiva, arbitraria, ilegal y constitucional, ellos procedieron a hacer aquello. Eso motivó que yo plantee esos dos proyectos de ley. El primero de suspensión, como dije, de plazos procesales para ellos, y el segundo, que es el 073, de dejar sin efecto, anular aquel numeral cuarto de la Declaración Constitucional 049, a través del que, de manera de contrabando, por lo menos desde mi perspectiva, incorporaron la autoprorroga y la habilitación para una segunda repostulación de estos señores. El gobierno de Luis Arce Catacora ha demostrado a todas luces que quiere gobernar a través de sentencias, autos y declaraciones constitucionales, porque no ha perdido el control prácticamente de coordinación. Tendríamos que estar coordinando con el órgano legislativo para producir más leyes en coordinación con el Ejecutivo, lo que no ocurre, por lo menos hasta ahora. Y eso ha motivado que ellos pretendan acudir a esta instancia para gobernar a través de estas disposiciones constitucionales que acabo de hacer referencia. Y en ese ámbito lo que quieren es prorrogar que los autoprorrogados continúen y no tengamos nuevas autoridades. De modo que esa es una de las razones que ha motivado que el vicepresidente no convoque hace aproximadamente cinco meses al pleno de la asamblea. Entonces, a través de esta acción de cumplimiento, lo que pretendemos es que convoque. Pero, ¿qué es lo que ocurre acá, César? Y Gary, un saludo también para Gary. Ocurre de que, de manera sospechosa y muy paradójica, este caso ha sido sorteado en una de las salas más cuestionadas con uno de los vocales más funestos de la justicia constitucional, por lo menos en La Paz, el vocal Israel Campero, quien inclusive al órgano legislativo, sacando un aberrante como deleznable resolución, vulnera la Constitución y nos prohíbe la posibilidad de fiscalizar y, en consecuencia, interpelar y censurar a ministros en un descaro total y en un abuso de la Constitución total. Entonces, si eso se dio en aquel tiempo, pero que además él es candidato, es postulante a magistrado del Tribunal Constitucional, pareciera que le debe favores al gobierno o el gobierno favores a él y, en consecuencia, anticipamos que este fallo, no obstante de que tenemos todas las razones y los fundamentos constitucionales para exigir que convoque Choquehuanca a Asamblea, va a salir en contra porque, uno, creo que ha habido una manipulación informática para nuevamente sortear a esta sala con este mismo vocal y, dos, definitivamente no tenemos certeza ni, diríamos, ni la posibilidad de creer de que se va a aplicar la Constitución. Por eso, el día de ayer, al enterarnos de que él no se excusó, porque tendría que haberlo hecho, porque además que el Senado interpuso una acción penal en contra de él, por aquello que acabo de hacer referencia de haber vulnerado el derecho a fiscalización, él no tuvo ningún problema en no separarse, sino continuar, ¿para qué? Para que, seguramente, por encargo del gobierno, para sacar un fallo vulneratorio de la Constitución, pero favorable al gobierno. Entonces, esto motivó de que ayer planteemos un memorial pidiéndole de que se expuse por estos fundamentos y espero que lo haga. Si no lo hace, el día de hoy, hasta antes del mediodía, plantearemos la recusación de él, que es otra figura, para que se separe, porque no tenemos certeza ni seguridad de que pueda aplicarse la Constitución, César. Ahora, senador, todo esto sigue postergando, básicamente, todo el proceso, porque no se va a llamar Asamblea Legislativa Plurinacional, porque en diputados no se está tocando las 073 y 075, aduciendo que esto ya debería ir a la Asamblea, y el proceso sigue pendiente, esto, los tiempos corren, los plazos se acaban, la imposibilidad de llevar adelante las judiciales, las primarias y las generales está latente. Efectivamente, yo, hace algunos días atrás, hice referencia precisamente de que en este momento no tenemos magistrados del Tribunal Constitucional, porque, ¿de dónde nacen estas autoridades jerárquicas? ¿Cómo nacen estas autoridades jerárquicas? No nacen de sentencias constitucionales, no nacen de autos ni de declaraciones constitucionales, nacen de la ley, y el artículo 109 de la Constitución establece con claridad este aspecto. Entonces, ¿qué quiere decir eso? Que no tenemos autoridades jerárquicas del Tribunal Constitucional, y en consecuencia, no es posible que estas personas que no tienen ningún mandato constitucional puedan fungir como magistrados. Recordemos que en enero, estos mismos señores fueron los que designaron cerca de 47 vocales de los 52 que tiene Bolivia como vocales, y estos vocales, que actualmente están conociendo en las diferentes salas y en los nueve departamentos del país, lógicamente responden a ellos. Entonces, estos señores han armado una suerte de organización delictivo criminal constitucional, lo que hace ver que definitivamente estamos en un callejón ciertamente muy oscuro y que tenemos que superar. Ahora, decía, estos fallos listados por estas autoridades que no nacen de la Constitución, lógicamente por mandato constitucional, el artículo 122 de la Constitución, dice que son nulos de pleno derecho. Y si son nulos de pleno derecho, el órgano legislativo no debe para nada observar ni cumplir estos mandatos por más de que ellos digan que son vinculantes y de cumplimiento obligatorio. Son vinculantes y de cumplimiento obligatorio cuando son dictados por autoridades constitucionales. En este momento no existen y en consecuencia no hay nada que observar y el proceso de preselección debe continuar. Entiendo que a partir de hoy va a continuar el proceso de preselección, por lo menos eso es lo que ayer se ha determinado en una reunión de jefes de bancada y entiendo que tendremos noticias para la continuación de este proceso entre hoy y mañana. Ahora, senador, estas acciones que se ponen con todo lo que está sucediendo y que van justamente a estos vocales que han sido designados por los magistrados que ya no deberían ser magistrados ¿no les dan legalidad a las acciones que hacen desde este órgano judicial y ha prorrogado y supuestamente ilegal? Mire, pareciera que fuera así pero en realidad no porque la acción de amparo de cumplimiento no se ha interpuesto ante los autoprorrogados es decir, ante los magistrados del tribunal constitucional sino ante vocales y estos vocales si bien es cierto muchos han sido designados por estos autoprorrogados por lo menos en este caso en la sala donde se ha interpuesto existe uno que no ha sido designado por ello y en consecuencia no estamos reconociendo no estamos planteando ante los autoprorrogados pero tampoco ante los vocales diríamos nombrados por los autoprorrogados sino ante aquel vocal si se quiere que viene de tiempo pasado y que no tiene ningún cuestionamiento los que tienen cuestionamiento son Israel Campero y otro vocal cuyo nombre no me acuerdo y que ya han sido observados precisamente no solo por emerger de la autoprorroga sino además de tener cuestionamientos serios por vulnerar la constitución conculcar derechos tener vinculaciones con el ministro de justicia Iván Lima con el gobierno deber favores al ser postulante a magistrado del tribunal constitucional en fin Senador yo le agradezco mucho por este tiempo César el agradecido yo un fuerte abrazo que tenga buenos días